Dibujos con las figuras geométricas. Empecé dibujando un cuadrado, después un triángulo, un rectángulo y dos círculos, formando una casita. Comencé pintando el cuadrado de color azul. Después el triángulo color rojo. Los círculos color amarillo y el rectángulo color café. Después pinté el pasto y por último le dibujé dos nubes.